¿Qué tal mi gente de Senderos de Apurio? Por acá les ayuda Anaís Contreras y estamos en lo que es la entrevista previa a lo que será el lanzamiento del ebook Yo amo Apurio como tipo del aniversario de esta página maravillosa que proyecta dictados como es SenderosDeApurio.net A mi lado Eduardo Galindo y su señor padre el profesor Adam Galindo, estos caballeros hoy comparten buena historia, por supuesto su energía y esa maravillosa pasión de poder transmitir a las generaciones toda nuestra historia y lo que nuestros antepasados hicieron Por acá está Eduardo que nos va a hablar un poquito acerca de este evento que va a ser este próximo viernes a partir de las 10 de la mañana en todas las plataformas de Senderos de Apurio, por supuesto a través de las mías Así que muy pendientes Eduardo cuéntanos un poquito rapidito en qué consiste este ebook y que vamos a poder ver allí ¿Qué tal Anaís? Bueno, mi padre, el profesor Adam Galindo y mi persona, el profesor Eduardo Galindo Peña traemos un ebook, un libro digital que se llama Yo amo Apurio en lo que es la historia del estado de Apurio en dos generaciones la generación de mi padre, el profesor Adam Galindo y mi generación como periodístico y crónica por reportaje que hemos realizado a través de Senderos de Apurio y todo lo que nos cuenta nuestro padre, la historia del estado de Apurio, de su origen y bueno, se ancla en los años 60 de cómo era ese San Fernando de ayer ese San Fernando de la época dorada, cuando estaba el Palacio de los Barbaritos la cultura, la economía, la educación, los barrios de San Fernando cómo era el San Fernando de ayer y bueno, la actualidad con mi persona de todo lo que es concerniente a final del siglo XX y estados dedicados del siglo XXI recuerde, este viernes a las 10 de la mañana lo que es este lanzamiento de este libro digital Yo amo Apurio y muchas gracias a Nadine porque, bueno, aquí vamos a salir con esa entrevista para que usted esté pendiente de esa entrevista y bueno, para adquirir el libro a partir del viernes 19 usted puede ubicar la página web de Senderos de Apurio allí estará toda la información de cómo usted puede adquirir el libro tanto en Apurio, Venezuela y también internacional porque este e-book, este libro digital es de manera independiente así es, así que si usted está fuera de nuestro país y es apureño de corazón y puede decir yo amo Apurio, usted tiene que adquirirlo así que muy pendientes, además que no se vaya mucho porque tienen que disfrutar de esta historia que nos habla acerca de todo esto que acontece con ADN Yo amo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.